Bueno chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos en PES 2017 chicos En modo leyenda, ya saben que el primer video, pues creamos a nuestro jugador y PES lo incorporo al Burnley Burnley, Fútbol Club Burnley, vamos a iniciar, creo que hoy iniciamos de reserva A ver, cojones que si, hoy iniciamos de reserva, vamos a ver si nos meten Bueno voy a ver si me meten chicos, ya cuando me metan, los textos aún siguen en chino, coreano O sea que ya le puse los textos en inglés, que en inglés entiendo, entiendo más o menos Pero no sé por qué no se me ponen, quién sabe, bueno cuando quiero cambiar el lenguaje Me dice que se me cierra el juego, se me cierra el juego y no sé Así que vamos a darle, vamos a ver que tal nos va y esperemos que nos metan Así que vamos a darle Bueno chicos, pues hasta el momento nuestro equipo lo está haciendo bien Este, ya llevo 4 minutos grabando Y esta cosa, y esta cosa, no nos han metido, me imagino que nos han metido en el segundo tiempo Ahí añadieron 2 minuteques 2 buenos minutos Y termina el primer tiempo, 0 a 0 Ya saben que estamos en el Burnet Ya después de ahí, vamos a esperar a que saquen parches y updates y todo eso Para poderlos meter y incorporarnos a lo que viene siendo el Pumitas Si así se puede, no sé por qué los marcadores me aparecen así chicos Me deberían de aparecer Pues, como el pez, no Pero bueno Así que vamos a darle al segundo tiempo Ah amigo, ahora si nos han metido A ver en donde estamos Control de la, mierda, como se decía esto Creo que era aquí, no Aquí está, aquí está Ahí estamos Yo digo que si está bien, no Jugador 2, no Va, yo digo que si está bien Así que ya estamos aquí Oh, esto lo han cambiado, eh Lo han cambiado chicos Les hablo en serio Ojo, ojo, ojo Métete, métete, métete ¿Dónde está? Ahí está, métete No, ¿qué dices? No sé si es como el pez Ve ahí, se le quitamos otra vez Esto está siendo demasiado fácil Lo que está pasando Uy Vale, tenemos el partido Tenemos el partido Tenemos el balón Ahí con nuestro buen amigo ¿Cómo se pide el balón chicos? Se me olvidó en serio, eh Así que Nos mantenemos Nos mantenemos Cojones, ¿ven? Bien Bien, bien Quítase la, quítase la Hombre Perfecto, perfecto Yo pensé que no Que me iban a meter Como el sesenta y tantos Pero quítase la Mi amigo Bien Bien Mis compañeros Están todos Sopencos Hablan en serio Chicos Me voy a cubrir Este tipo Amigo Ya sé Cómo la pidemos Así que La pido Sí, sí, sí Así se pide Bien Fue un error Bien, bien, bien No, ¿qué dices? Pensé que la llevaba Vale Vale, vale Quítasela Es que mis compañeros Es que mis compañeros Si son retrasados Irá, irá, irá Ahí vas Ahí vas Qué buen pase Te he metido Bien Tírale ya Fuck it Bueno, 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 bueno Mira, si regresas Con muchísimo gusto Te lo acepto Y vamos a hacer La jugada Nosotros solitos Porque Estos hombres Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Vamos Mejorando Si le metes la piernita Bien Y Buen pase al fondo Es que necesitamos más pase Es que estás bien tonto Perfecto Vale Ahí la tenemos Controlamos Controlamos Nos metemos por aquí Vale Ahí Tiramos ¡Vamos! Nuestro primer gol Esa es nuestra afición, ¿no? Y como esta es nuestra afición Vamos a celebrar con la afición Best Gamer Bien Y el pelo rojo Y el ese rojo, ¿eh? Lo meto rojo Porque el pelo Porque pues ya tengo el pelo Me lo pinté Se ve medio rojo No se ve tan rojo como ahí Pero sí se ve Así que ya tenemos El primer gol, chicos Y Ahí encaramos a tirarle Vale Nuestro primer gol Nuestro primer debut Genial 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 Por cierto Ganó Pumas Y ya ven que En el tiempo de compensación Metieron dos goles Y el otro fue gracias a ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llama este tipo? Se me fue su nombre El chiste que se pedía Palacios Yo digo que le debería de meter más Francisco Palencia, ¿no? Aquí voy Aquí voy Aquí voy No Aquí iba Vale No Me hubiera llevado Me hubiera llevado Me hubiera llevado Pasa el hermano Hermano Mete la piernita Si me la pasas Perfecto Y ahora controlamos Por la línea Y mandamos el pase No, pero tú estás bien tonto Bien Mira Pum Bitch Otro gol Otro gol Chicos Vean Aquí la entrada La vuelta La portería La hace diferente En el PS16 La hace diferente Nada más le da una vuelta Llegando ahí Da un brinco Y aquí no Aquí va brincando Y todo Pues ahí tenemos El gol Chicos Marcamos Ahí tenemos Un doblete Veníamos Hasta allá atrás Bien 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 Ahí la dejó Y Pum Bitch Genial Genial Llevo 10 minutos grabando Pero los 10 minutos No los van a ver Completamente Eh Fuck it A ver si ya puedo cambiar bien Es que no sé por qué Me Me Ah Uh 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 Nos quitamos a uno Métanse Please Chicos Vean Nadie me acompaña Aquí en la portería Así como quieren Es que nadie me acompaña Es que si no me acompañan Chicos Yo no puedo hacer más Hombre Es que nadie me estaba acompañando Vean Aquí estaba yo Y aquí quería vender el centro Pero no había nadie más Que este 37 ¿Sabes? No En verdad Esto no puede ser posible Pues ahí está Ahí está Chicos Bien Bien Se la quitaste bien Vale Perfecto 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 Quiero suponer que hay alguien Gol Autogol Autogol A ver Si fue autogol chicos Vamos a ver la repetición Ahí vamos corriendo perfectamente Y ahí Uy Con el pecho Lamentablemente Apurate wey Apurate De hecho ya perdieron chicos Marcamos un triplete Balón Balón a casita El debut soñado Ojo que ya tengo ¿Cómo se llama? Título para el vídeo Bien Perfecto Encárguense Es que no meten la pernita Vale Perfecto Buen pase Vean Uy No ¿Qué dices? Me la quitan ahí Hazla Hazla No ¿Qué dices mi hermano? Ahí tenías para hacer todo Completamente Estructurado Boludo A ver Por acá Por acá Es que si no me la das A ver Mete la piernita Bien Bueno No pasa nada No pasa nada Todos Se van Bien A la shed Vale Vale Perfecto Mira si me la pasas Vale Si me la pasas Bien Que buen pase Si llegamos Si llegamos Esquina 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 Esquinita Perfecto Perfecto Mira no soy buen Cabeceador Pero No 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 Es que igual lo hice Muy chaparrito ¿Por qué yo estoy Chaparrito? Bien No Me la ganas Yo también Te la puedo ganar Mira Vamos a mandar un centro Uy Que mal centro Sabes Regresa Que hubiera sido Gol Eso Te cagas en las bragas Ganamos Chicos Bueno pues Hemos ganado 4-0 3 de nosotros Y un octogol Y bueno El debut Soñado Un gran debut Chicos Si quieren que le cambie Yo ¿Cómo se llama? El pelo Lo hago O Este Las mangas largas Porque pues me gusta Siempre con mangas largas Las camisas siempre me han gustado así Las peregras de fútbol Con mangas largas Por fuera Las calcetas Cortas Y ya eso Chicos Bueno chicos Pues Este Así ha sido el partido Vámonos A ver Contra quien nos toca después Y a ver si ya después Le puedo poner En Inglés Ni siquiera Pues ganamos A ver quien ganó Ganó el Arsenal Le ganó al Manchester United El Middle Middles No se como se pronuncie 4-0 El Burnley Ganamos Chelsea Chelsea Gana Crystal Palace Gana El Tottenham Gana El Manchester City Gana Liverpool Gana El Manchester City Y el West Ham United Quedan empatados Ahí estamos Hasta arriba Chicos Estamos en zona De Champions Champions De Champions League Y tenemos Una 68 Tenemos 3 goles Y no tenemos asistencias Un partido ganado Con una valoración De 8.3 Está genial Está genial Chicos Pues ahí se va Convocatoria De Selección Nacional Obviamente No nos van a convocar Porque somos muy Manjos Todavía Lamentablemente No estás en lista Bien Pues ahí Quisiera yo leer Lo que dice Ahí Pero No sé Ah amigo Mira que Para el próximo Partido Nos va Contra El Manchester United Que perdió Ahí salimos de inicio O que cojones No lo sé No lo sé No lo sé Si cambias 36 No sé Si no sé Si salimos de inicio No A ver Vamos a ver Aquí en la formación No No salimos de inicio Chicos No salimos de inicio Pero vean Acá Manchester United Tiene a Sergio Romero A Baigie No sé cómo se pronuncia Smalling Blind Dermian Pogba Tienen a Depay Valencia Mata Adon Ibra Amigo Vamos a ver Que tal nos va En el siguiente video En este no Chicos Bueno Pues espero que les haya gustado El video Chicos Comenten Compartan Suscríbanse Chicos Denle like Para seguir subiendo Más Más de mi leyenda Nada chicos Espero que les haya gustado El video Yo soy su amigo BestiGamer Y esperen el siguiente Video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!